muy buenas tardes bueno hemos hecho el primer intento de transmisión en directo desde hace mucho tiempo en tweets no ha salido mal ha habido gente que ha estado ahí de hecho este vídeo y probablemente todos los que haga los voy a retransmitir en directo por tweets y luego lo subiré a youtube porque siempre era algo así entonces creo que si hay gente que lo quiere ver puede ver un poco más temprano cuando yo lo estoy grabando y cuando lo puede ver porque le guste más la aplicación o lo que sea pues ahí vamos a estar bueno respecto a eso aparte los primeros de mes os iré diciendo en discos por eso os dejo por aquí debajo en youtube en el link link de discos para que os podáis apuntar no sé cómo se dejan discos no tengo se perdonen disco en tweets me iré enterando y intentaré mejorar estas cosas no os lo pondré por ahí para que bueno tengáis la invitación para poder entrar en el canal porque los días que haga ese directo para que bueno podéis hacer las peticiones en directo que queráis os dejaré el link puesto en discos respecto a el tema del curso se aclaró nuevamente sobre todos los antiguos que habéis vuelto a preguntar que tenéis para siempre abierto todo vale son solamente los nuevos que entren a partir de septiembre los que tendrán capado no capado sino que durante un año tendrán acceso a todo lo que conlleva el curso y luego si quieren seguir pues tendrá que pagar una pequeña cuota anual pues como hace todo el mundo lo para que yo ha sido muy generoso ya me han dicho tío se acabó de hecho es que me pasaba me pasaba con estaba en una mentoría un aumento pues además de una persona que lleva tres meses en esa mentoría son mentoría durante tres meses es algo diferente al curso no tiene nada que ver y lo ha hecho al revés es decir normalmente la gente puede hacer se forma hace el curso y luego hace la mentoría pero bueno ya venía con una cierta formación y hoy quería comprar el curso y me dice que no que no puedo comprar el curso claro porque no puedes que está está capaz o no se puede comprar hasta el día 1 de agosto no durante una semana abro y cinco alumnos nada más dice pues nada pues a esperar así que pues eso pues a esperar toca porque hay que atender bien a la gente y como veis intentó hacer quiero intentar hacer cosas nuevas y que pues todos bueno pues se pueda participar un poquito mejor que se pueda bueno pues hacer cosas más cosas en el canal de disco que creo se puede aprovechar bastante más y que bueno porque todos tengáis más información cada semana también os haré un vídeo especial como hicimos el del rsi que por cierto no lo he quitado tenía que quitarlo pero ahora ya no me da la vida para más ya no me da la vida para más y había una pregunta bastante interesante en discord lo voy a voy a ir a leer la exacta porque es que si no no que había estado joaquín también está cabroncetes intentando para estudiarme a ver no simplemente colaborar no con con el porqué y preguntaba a gabriel que donde está dice tengo tengo una duda como tomar el mercado que power diga que subirá otra de los tipos de interés en septiembre negativamente positivamente a ver el mercado se lo puede tomar como quiera si más o menos ya los inversores tienen la idea de que está descontado no descontado el que lo suelo de momento como hemos estado viviendo en la conferencia de prensa no se ha mojado como norma general que hace que suban los cuando suben los tipos de interés que provocan el mercado si es una subida muy esperada pues como esta pues está más que más cada provocará por lo que ahora mismo estamos viendo en el mercado y estaba viendo hace un momento que estaba todo todo la verdad es que bastante bastante bien subiendo o sea de momento el pequeño rebotín no vale pero bueno esto tampoco me dice nada me dice lo que hay lo que pase mañana lo que pase pasado el oro supe el s&p 500 supe en bitcoin parece que sube aquí todo todo quiere subir lo que ya veremos es si al final realmente puede hacerlo margen para que haya subida pues claro que hay fijaros lo que pasó hace dos años más o menos por estas fechas yo estaba yo había dibujado esa rose line no la de 28 mil 750 y puse ahí una compra no yo no llegó y rebotó el mercado hasta que bueno ya hemos visto cuando lo volvió a perder y ahora pues estamos en la pelea de esa zona y en aquel entonces luego salió disparado salió disparado a por el máximo histórico de bitcoin después de tocar esta zona dos años después estamos ahí estamos peleando subirá puede subir perfectamente igual que subió entonces porque no que las condiciones mercantiles son distintas sí y estamos viendo que hay algunas empresas que dan bueno pues datos que no son muy buenos y sin embargo mirar google un 15 por ciento más de lo que esperaban los analistas ojo ojo con google que hace dos días se la estaba dando por muerta más se la ha cargado chat gpt ha matado google cuidado que el grande es muy grande y sabe muy bien cómo van los movimientos y las cosas no pasan por casualidad vale esto tenerlo muy en cuenta entonces el tema de por qué los tipos de interés que van a hacer hacen que los bonos de la fed esas letras sus bonos del tesoro las grandes inversores manden mucho dinero para allá porque porque es dinero seguro es como quien dice dinero gratis y sin riesgo o sea el gobierno de los unidos no va a dejar de pagarle esos intereses con su dinero a los grandes inversores ya la gran banca ni por asomo nos olvidamos de eso es decir yo cojo y voy a meter un millón de pavos a un año y me van a dar un 5.25 un 5 y medio ostras sin riesgo voy a meter ese dinero en bitcoin si pensáis que esto no ocurre y que es un error hacer eso tenéis que formarlos tenéis que formar bastante más en cuanto a economía una cartera inteligente lleva una parte de su dinero a esos ratios dijo es que bitcoin me puede dar más eso es me puede dar más pero yo tengo que asegurar mis finanzas y eso quiere decir que un grueso importante de mis finanzas debe de ir a una inversión lo más segura posible ahora bien si yo soy un inversor abezado con no tengo miedo y me da igual yo tiro para adelante evidentemente cuanto más pobres somos y nosotros somos pobres si tenemos que arriesgar más es evidente pero si puedo meter en bonos a cinco y pico un dinerito oye dentro de un año está ahí con mis intereses ese sí va a estar el que no sabemos es que va a estar es el que invitamos en alguna al coin por ejemplo por ahí y ahí es donde está la historia entonces qué pasa que mucho dinero sale del mercado para entrar en esos bonos y la bolsa se queda un poco tiritan titan titan tan 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 a no ser que el mercado no se crea que va a estar mucho tiempo pero si ya está a 12 meses hacia el interés ya está tacatás lo compras y dentro de 12 meses tu premio ya entonces claro evidentemente dice es que yo soy un inversor he invertido 3000 euros a ver con todo el respeto del mundo eres un pequeño ahorrador vale que está intentando sacar rendimiento esa es la realidad aunque no nos gusta que nos lo digan porque no tenemos un puto duro vale pero si dices bueno es que tengo mil pavos y los he metido ahí y me van a dar un 5 y medio pues son por 55 pavos a lo mejor que mejor lo juego a la ruleta pero si tengo unos cuantos millones de pavos la cosa cambia la cosa varía vale y esto es lo que quería explicar en ese en ese aspecto en cuanto a lo que ha hecho powell ha sido prácticamente un copio de pega de la vez anterior no se estaba mojando hasta donde hemos estado viendo entonces bueno mañana terminaremos debería analizar lo que nos ha dicho vamos a ver cómo está el disco y vamos a ver cómo están los mercados cómo responder en que comenzamos suscríbete y dale a la campanita ahora ahora sí vale bueno pues visto un poquito cómo está todo el mercado que tenemos el oro el oro rebotando bueno esto ya estaba rebotando esta mañana pero nos interesa el movimiento del sp500 veis cómo ha hecho un movimiento falsete ha pegado vamos a ponerse en una hora ha pegado un rebote y ahora la siguiente vela se lo está comiendo esto quiere decir que no vamos a ir para abajo no para nada vamos a ver cómo reacciona siempre decimos no esta vela es una vela que es muy traicionera y que bueno pues barrea gente que está en 50 x en cosas así cosas muy gorditas entonces vamos a ver cómo va la siguiente y poco a poco relax de momento la vela de cuatro horas que no es no refleja la realidad pues decimos cuando las salvas vuelvan a su cauce ya veremos nos indica una vela bastante chunga bastante chunga en cuanto a bitcoin pues lo mismo está replicando exactamente el mismo movimiento venga ahora voy para arriba ahora voy para abajo si no vamos a una hora vemos que la vela anterior estaba diciendo ah vale la que estoy haciendo la que estoy liando ahora venga ahora para abajo luego los lo mismo se va para arriba entonces esta mañana que he dicho que muchas veces el mejor trade es el que no se hace y esto es una realidad hay que estar muy atentos porque muchas veces estas cosas nos hacen polvo sin tener ninguna necesidad es un poco como en la subida tipo de interés que hemos tenido hoy no realmente me acordé por aquí realmente son necesarias yo creo que podrían haberse pausado más tiempo pero bueno veremos a ver por otra parte que tenemos por aquí el que hace cero y pues exactamente lo mismo que bitcoin fijaros que la vela aunque la vela y todavía está un poquito verde vamos a una hora pego un bobinazo para arriba pego un bobinazo para abajo vamos a ver si ahora se recupera y a ver qué quiere hacer están intentando menear menear bien han puesto boca abajo a todos los inversores retail le están intentando menear los bolsillos para que suelten la pasta por otra parte del total market de momento se mantiene plano en este momento está pira fijaros después de un menito arriba un menito abajo ahora verde no se puede dar rojo luego otra vez verde pues está plano y la dominancia de bitcoin exactamente lo mismo después de haber testeado esta zona quizás se nos vea abajo sería lo ideal que caiga y suba su valor pero si el movimiento del mercado es un poquito enérgico pues va a ser pupa bueno mira tengo aquí el euro dólar que alguien me decía bueno como lo ves pues yo fijaros que me suelo fiar bastante de la línea de tendencia de tiempo y si desde el año 2008 hasta ahora la línea de tendencia de máximos es descendente y estamos a punto de tocarlas entiendo que además es una zona de mucha resistencia soporte soporte resistencia soporte resistencia pues cuando lleguemos aquí y nos juntemos con la línea de tendencia esa zona del 1.15 será una resistencia si es que llegamos a ese punto porque hoy en teoría el dólar index debería bajar perdón subir una vez que los tipos de interés suben aunque ya estaba quizás un poquito descontado no bueno pues ahora mismo está parado que sube que baja a ver cómo está en una hora pues bien ha hecho que baja y ahora otra vez que sube al movimiento contrario esto es lo normal normal lo normal es que suba ha hecho una de mosqueo y ahora que suba porque porque los tipos de interés son más caros la gente va a querer dólares y va a querer hacer sus fondos en dólares soltar su pasta y dársela al gobierno de eeuu esto es lo que hay y esa es la realidad y nos da igual del color que sea uno del país que sea otro porque además lo llega a los chinos y sobre eso hablaremos además y se descojonan dices estos estos tíos encima nos dejan invertir en sus mercados para que nos lleguemos su dinero encima de otras cosas que ya que ya hablaremos bueno por otra parte que tenemos con el resto de mercado cripto pues un día bastante plano no se ha movido demasiado vamos a ver cómo siguen siendo por ejemplo ripple que es un posible afectado digamos no por él por estos movimientos pues igual ha hecho una al alza ahora otra la baja vamos a ver si esta vela se recupera un día un día de tordos un día de no vale para nada vamos a ver varias cosas porque me habéis pedido tengo varias solicitudes que las tengo vamos a ver por aquí donde está tengo peticiones que son bastante interesantes había visto cílica me voy a la fuente porque si no veis tenemos por aquí cílica tenemos que ver rift también interesante rife bgb de piquet vale pues venga vamos a empezar por ahí yo creo que alguien decía me podría decir cómo convierto bitcoin en euros creo que son parece una tontería pero es una gran pregunta y yo sé que hay mucha gente incluso muchos de los que ahora mismo me estáis viendo que lleváis tiempo pero todavía no habéis convertido nada a euros o dólares ni siquiera lo habéis mandado al banco entiendo que sabéis hacerlo muchos y otros pues no tenéis porque porque habrá gente que sea nueva que lo esté escuchando y tiene bitcoin porque ha conseguido lo que sea porque en su día envío a un exchange pero ahora es exchange por ejemplo no tiene la conversión a euros y una de una transferencia sepa puede ser perfectamente vale pues entonces voy a hacer un vídeo específico vale lo haré en kraken de cómo hacer todo este proceso bastante sencillo porque creo que debe ser tiene ser muy didáctico y hay gente que está diciendo hostias antes de tocar nada si alguien me enseña cómo se hace paso a paso lo haré porque crea que porque para mí primero fue el primero el primer exchange en el cual tú podías enviar a banco tus euros pues otros empezaron con la otra con la transferencia sepa que se hará si la hacían que si luego no lo hacían pues para mí me merece esa confianza entonces lo haré en kraken y es el exchange que ha pasado ya un par de cripto invierno sí que sabe muy bien cómo funcionan las cosas y además tiene licencia bancaria vale esto es importante la vale la quiere ejecutar y quiere empezar a trabajar con ella en eeuu esto es bueno vamos a ver primero venga bgb bgb que la tenemos por aquí es el de bit get el token vamos aquí por símbolo luego tengo varias peticiones que me habéis hecho en contra bitcoin que interesante también hay que ver hay que ver un poco todo venga bit get vamos a ponerlo en diario parece que está en una pequeña senda descendente pero está en también hay que tener en cuenta que vamos a ver vamos a ir primero por partes vale tenemos puntos de máximos hizo aquí aquí los pasó pero fue una una falsa ruptura no como estábamos viendo vamos a ponerlo bien ahí hizo una falsa ruptura y se vino abajo luego lo ha superado está apoyándose que si lo pierdo que si me apoyó y se pierde ahora está tonteando exactamente igual ahí está en una zona bueno pues un poquito de de mosqueo como de mosqueo desde su nacimiento bueno tuvo una subida un bajón a inicios esto es muy bueno que ya haya hecho este este examen es buenísimo veis como hay muchos valores que desde que salen a mercado lo que hacen es pegar un rebote y irse luego al precio de salida y a partir de ahí empezar a crecer como deben lo que yo no sé lo que yo no sé es esta subida porque es porque porque fue vale si hay un fundamental alguna cosa en la cual esté fundamentada esta subida pues sería interesante conocerlo que es un dato que yo personalmente desconozco tenemos una zona de mínimos bastante clara y cada vez que ha llegado aquí a esta zona ha rebotado al alza bastante bien luego tenemos una tendencia que podemos que podemos marcar que yo creo que es bastante clara también la tenemos aquí lo natural y lo normal es que dentro de este canal o con es por eso está tonteando en algún momento entre el punto donde estamos ahora vale y esta zona o inclusive un poquito más arriba esa zona de máximos vayamos a tocar esta línea de tendencia es algo normal yo me fijaría pues en varias cosas primero en el rs y el r6 cuando vemos que aquí tuvo un punto descendente ahora estamos más o menos en la misma zona pero mucho más arriba eso es eso es algo que es muy bueno en el momento que vaya a la zona inferior y haga una especie de doble suelo si vuelve a bajar que yo creo que si volverá a bajar pues será quizás el momento de entrada donde es probable que el precio pueda ir pues mirar tenemos una zona intermedia bastante buena de este apoyo que aquí veis esto máximo se apoyó aquí lo pasamos aquí ha vuelto a tontear después a pullback pullback 1 pullback 2 bueno pues es bastante probable que podamos llegar aquí cuando el rsi esté completamente desgastado entonces la zona de los 0 38 0 39 creo que puede ser una zona bastante válida vale por otra parte si medimos el impulso este impulso que hemos tenido vale del máximo al mínimo del impulso por un lado tenemos que la zona golden pocket nos coincide justo con esa línea curioso bueno eso por un lado si nos vamos ya a lo que son siempre decimos no tenemos que medir o medimos normalmente tenemos cierre de cuerpo y cierre de cuerpo nos sigue más o menos diciendo que también igual es la zona de golden pocket con lo cual creo que es una zona bastante buena para tener en cuenta a partir de ahí que impulso positivo podría tener pues ahora es bastante difícil de medir porque si lo medimos en cuanto a esta caída vale lo vamos a medir de mínimo a máximo tenemos un tp1 que está aquí arriba ahora está un poco fuera de lugar si lo medimos desde los cuerpos vale justo ahí vale pues vemos que hemos llegado justo hemos tocado prácticamente la parte de abajo y a partir de ahí pues ya ya hemos ahí es el punto exacto hemos tocado la parte de abajo y no hemos podido entonces si no hemos podido todavía con esa zona hay que esperar hay que esperar pero sí que evidentemente no se ha llegado a esta zona de máximos ahí lo tenemos ahí vale hemos tocado esta vez fuimos a por ella no podíamos fuimos a por ella pero sin embargo está acumulando muy bien en esta zona entonces creo que puede ser bastante bueno vale esto por un lado luego tenemos aquí primero vamos a ver rift y cilica y luego nos vamos a los pares contra bitcoin que hay unos cuantos que son bastante interesantes tenemos ripple tenemos link tenemos compound así que chicha chicha buena rift vamos a ver a la r a esta línea de tendencia prefiero llevármela aquí y alguno me dirá aquí sobre sale un poco ya pero es que es una falsa ruptura pero prefiero que se me acerque a tocar aquí a tocar en esta zona a tocar esta zona es decir una línea de tendencia no es mejor porque porque sea exacta y esté muy bien dibujada sino porque toque varias veces en zonas interesantes entonces bueno pues me la puedo llevar aquí un toque dos toques tres toques 4567 falsa ruptura y a pesar de todo eso no ha podido mal y estamos en diario ahora bien qué pasa con este movimiento después que estamos cerrando una cuña desde aquí arriba más o menos de aquí podemos decir que estamos en una cuña que el precio se va presionando y una vez que llega una presión decente romperá que me fijaría yo tenemos un triple techo vemos 1 2 y 3 y lo vemos 1 2 y 3 entonces yo me fijaría bastante y con con chicha vale aquí y ahora vamos a ver si es casual o no porque lo que busco es la ruptura de esta zona con una confirmación del precio es decir el precio me tendría que romper también esta zona me puede ir un poquito más arriba más abajo pero bueno me interesa este máximo anterior que hay aquí que lo rompa que se apoye y luego se vaya para arriba sería lo ideal ahora bien esta zona es importante pues hombre vamos a verlo vamos a estirar el chicle a ver qué nos dice y parece ser bueno es que además es la zona de 50 que tontería no que bueno pues eso se soportó bien se fue abajo se soportó se fue abajo intentó salir y de momento está trabajando en la parte inferior cosa que bueno pues ya sabemos qué pasa y cuando estamos trabajando en la zona inferior del r6 lo más fácil es que pues sigamos bajando pero ante esto nos falta la ruptura de la línea de tendencia y que confirme con algunas medias de cruces ya sabemos no las típicas medias la medida de 20 con la medida de 50 en diario junto con el cruce y junto con la ruptura de resigual y sería algo para decir venga vale entonces yo de momento no entraría a pesar de que estamos en una cuña mientras no me dé algo de fuerza sería un valor aunque es un valor también muy muy interesante tenemos cílica bueno una de las grandes abuelas de a mi cílica me gusta personalmente me es un proyecto que me gusta pero yo ya sabéis que yo no me caso con un proyecto porque me guste yo caso me puedo casar con proyecto porque me di dinero sino pues no vale para nada entonces estamos en una zona de resistencia histórica como podemos ver tenemos dobles suelos y dobles techos vale o sea que no es solamente que hayamos hecho es solamente un un punto que que tocar entonces lo normal cuando haces esta figura y hace poco que había otro había otro valor que tenía una figura muy muy similar no recuerdo ahora mismo cual era ahora lo que tenemos que buscar es la ruptura de la línea de tendencia que tengamos a ver estoy aquí dibujando yo malamente donde tengo yo vaya vaya hombre aquí tenemos ahora mismo una línea de tendencia aquí en este punto y luego tenemos otra línea de tendencia que es esta pero bueno está hasta que no rompamos la zona de resistencia es imposible entonces vamos a fijarnos en esta línea vamos a fijarnos en veis que esta zona de resí que he intentado romper tres cuartas de lo mismo estamos en una zona de 55 aproximadamente si yo pego una línea aquí en 55 en cílica que va a pasar pues que me encuentro que fue una zona de resistencia fue una zona de resistencia fue una zona de resistencia vale y que es una zona bastante importante cuando está por encima de ella fijaros cómo crece lo que abriamos el otro día y toda esta zona que ha estado por debajo pues se ha estado metiendo un castañazo importante aquí ya empieza a jugar ya tocó en la parte superior un poquito intentó quedarse no pudo y sigue sin poder tener esa fuerza entonces yo lo que esperaría es a la ruptura de esta zona de resistencia a la zona de los 0 2 5 0 2 6 0 2 6 vale con la ruptura de en la zona de res y a partir de ahí bueno pues podríamos empezar a entrar en cílica aunque a mí me gusta más contra bitcoin cílica vale ahora mismo un objetivo a llegar es la zona de 0 26 de donde estamos ahora mismo es un 26 por ciento que no está nada mal si cae más que puede caer más por supuesto bueno vamos a ver de momento tiene esta estructura de momento ahora ha fallado vale vamos a ver aquí ahora falla un poquito y veíamos que tenemos una estructura de máximos que van creciendo y mínimos también y de momento aquí ya el máximo ha fallado vamos a ver si pierde el mínimo ya sabemos que de momento vamos al siguiente y viceversa y así continuamente así que bueno muy atentos ese movimiento vamos a los pares contra bitcoin porque tenemos un par de ellos bueno tres interesantes ripple por un lado vale vamos a a la x a la x xrp venga cárgate está hasta hoy haciéndome jugadas el cacharrín vale aquí tenemos xrp llegó a la zona de resistencia ahora va a buscar una zona donde apoyarse donde el precio pueda estar cómodo vale tenemos una zona que creo que es bastante clara yo creo que ya la estamos viendo toques 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 y además relajaría bastante el rsi si llega a esas zonas tener en cuenta vuelvo a lo de siempre son zonas no son puntos exactos entonces aunque históricamente vemos que de momento en estos momentos aquí fue una resistencia soporte soporte resistencia 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 aquí fue la zona de apoyo ideal para ese movimiento la zona aproximadamente 220 20 20 90 vamos a dejar los 20 90 es que claro es bastante complicado vale entonces a partir de aquí que cae en podemos empezar a comprar a lo mejor a partir del punto de pivote de los 21 70 vale por ejemplo y compramos la zona compramos esa caída el rebote puede ser bueno que a lo mejor podemos comprar ya porque se nos va abajo y este se nos va arriba podría ser a ver cuál aguanta más de los dos pero si vemos que además está siendo tan perfecto lo está haciendo también es decir claro que de todas estas resistencias luego ha tenido sus apoyos sus apoyos en la zona resistencia resistencias de realmente ahora después de estar tanto tiempo en este canal lo va a pasar ahora podría ser pero ostras tendría que haber otro subidón de de ripple y bueno pues vemos que está bastante desgastado y que bueno es el mercado está un poquito un poquito así interesante la zona veis que tenemos aquí un doble techo en esta zona tenemos aquí otro punto de apoyo un poquito más abajo en la zona de 58 es una zona en la que va a venir a apoyarse pues bueno podrías jugarte un 3 desde aquí podría ser además fíjate es un 16 por ciento sean nada desde llave y que oye que luego se te cae pues puedes comprar porque no si quieres hacer un trade muy rápido en futuros pues es otra cosa tendríamos que mirarlo ya de otra manera y ver un poquito las estructuras que está perdiendo como está en una hora como está a partir de ahí pues de tomar decisiones por ejemplo aquí tenemos uno y dos puntos tres puntos ahí está en cero en 2.314 satoshis a partir de ahí pues sí podría haber una compra en largo más o menos así que bueno este es distinto una cosa que otra pero bueno que es un buen par es un par que tiene que desarrollar bastante más porque el ripple también tiene que desarrollar bastante más entonces ahora mismo está con su objetivo inicial cumplido pero creo que la zona de 4.091 que es la línea amarilla que tengo ya aquí marcada con estos dos máximos que hizo es un es un paso siguiente una vez que rompa la zona de los 2.800 en cuanto a link link otro campeón de de campeones bueno link vimos que tuvimos primero este canal ascendente que hizo fue maravilloso lo pagé yo lo tengo aquí medido poco por las mediciones que hicimos vemos que tenemos un canal ascendente vamos a quitar esto porque ya es bastante antiguo luego el canal así ya os explico lo que hay luego el canal pues varió este máximo con este máximo que rompió por arriba no pudo y nos fuimos para abajo y aquí nos fijamos nuevamente como el rsi nos dice en este punto máximo este fue el punto máximo de rsi coincidiendo bueno pues me hizo esa tendencia vale pero luego tuvimos una divergencia súper importante que nos dijo hey que me voy para arriba o sea que me para abajo perdón y aquí paz y después gloria y el castañazo del siglo entonces todas estas cosas son para fijarse en ellas no son para vaya yo me lo sé yo me lo sé ya pero si tú te lo sabes pero no lo aplicas es como que el que tiene un tío en alcalá entonces ahora mismo tenemos una especie de doble suelo descendente no quiero llamarlo así pero sí que hemos roto una línea de tendencia que puede ser importantísima veis puede hacer pullback sobre ella otra vez y hacer un doble suelo aquí sí claro puede hacerlo perfectamente además teniendo en cuenta pues que estamos muy arriba pero si el mercado acompaña el objetivo el objetivo primero va a ser bueno primero el que más o menos la zona en la que está 2.911 satosis y la siguiente zona tenemos el punto de pivote en los 3.500 es más que rico vale más que rico pero si no tienes este script el alert mantente dentro siempre y cuando estemos con zona verde en el momento que perdamos la zona de punto roja o la zona morada del 50 por ciento aquí aquí no aquí no aquí aquí yo sí que me saldría esperando un trade mejor pero de momento no va nada mal hay que tener en cuenta que de esta subida ni siquiera es que no ha llegado en la zona que teníamos objetivo aquí abajo no ha llegado el punto de pivote que tenemos aquí tampoco ha llegado este otro punto bueno más o menos con lo cual no le veo no me parece que le falta algo me falta por lo menos yo creo que me falta una buena compra en esta zona 1.572 más o menos máximo apoyo apoyo nuevamente y me para arriba y a partir de aquí generó algo genial oye que ojalá siga subiendo desde aquí pero yo empezaría a pensar en primero si cae a esta zona es compra si hace pullback a la línea de tendencia también es compra y esta zona de soporte podría funcionar pero tendríamos que verlo vale tenemos que ver cómo actuar zona de soporte que fue resistencia y debe hacer pulga que esa zona que sigue subiendo oye genial pero fijaros cómo está el movimiento vale que más tenemos por aquí link compound la cadáveres un 14% chicha chicha de la buena esta zona de resistencia vamos a tirarla hace tiempo que no lo lo trateamos entonces tenemos soporte 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 resistencia la perdemos todo montón de resistencia si no manda al infierno y ahora tenemos una resistencia sobre el trading contra bitcoin hay que tener en cuenta que muy pocas por no decir ninguna quizás solamente solamente lo diré esta xmr ha sido la única que ha sido capaz de en un momento dado desequilibrar esa balanza contra bitcoin es decir ganarle una carrera temporalmente porque al final ninguna lo consigue es decir la que más ha subido ha sido bitcoin siempre tratear contra bitcoin es peligroso porque lo normal es que bitcoin suba más las altcoins sea la que sea si no es en el corto plazo de tiempo es en el largo plazo de tiempo entonces hay que tener mucho cuidado y medir muy bien los movimientos que hacemos esta línea de tendencia por ejemplo es una zona no es un punto exacto además ha coincidido con esta zona horizontal por eso se nos ha venido abajo tenemos ahora mismo una zona de soporte que puede funcionar en este punto de pivote 18 57 donde se debería apoyar o jugar en la zona relajar más el rsi para intentar romper la zona si rompe esta zona evidentemente nos vamos a ir a la zona de 3.733 es bastante rica porque desde el punto en el que estamos ahora parece que no es nada pero estamos hablando a ver si me deja medirlo bien estamos hablando un 56 por ciento o sea ojo que sería un arranque del mercado bien si no hay arranque del mercado pues tenemos un soporte y otro punto de pivotea de aquí con otro soporte y mucha paciencia compound link todas estas que acabamos de ver son tops para mí son monedas top dentro de lo que dentro de que son altcoins vale y yo mi inversión en alcoins es mínima por no decir ahora mismo es ripple y cuatro cosas más y simplemente por por una cuestión temporal no porque yo acumule alcoins vale ya dije hace bastantes meses ya me las quité encima porque pensaba que iban a seguir bajando así ha sido a pesar de los pesares de que me llaméis loco no me importa me podéis llamar lo que queráis deja como dice alguno por ahí déjame un insulto por aquí abajo que no pasa nada eso es lo que tenemos entonces bueno objetivo ya lo he dicho no más o menos está aquí en la zona este apoyo que tenemos aquí con esta resistencia 0 38 39 es muy rica la subida si la pega tiene que romper evidentemente primera la resistencia no ha podido pero tampoco está mal decir el movimiento es bastante bueno así que fuerza chicha y paciencia mucha paciencia y calmarse paciencia vamos a cerrar con bitcoin como está fijaros ve como ha estado limpiando cuánta gente ha vendido en esta cuando esto se ha ido para abajo y este salido roja ya no vamos al infierno dios mío ahora empezar a la camilla no vamos tú de mundo ni lo uno ni lo otro ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos ni el mercado funciona de esa manera hay que tener mucha más paciencia de la que nos creemos quedan 24 minutos para una vela que de momento se antoja como una vela indecisión aunque sea una vela verde una vela positiva no está mal ha pasado yo creo que el examen de hoy lo ha pasado con nota cuánto por curiosidad cuánto ha sido de estoy aquí poniendo puntos blancos en vez de coger la herramienta que quiero ha sido un margen del 1% el movimiento o sea que tampoco ha sido nada lo para que bueno amplificamos y parece que es la leche pero claro en todo este inmenso mar de movimientos no es absolutamente nada simplemente de momento parece que esta zona está funcionando bastante bien creo que deberíamos caer un poco pero ya nos pasó aquí recordar que la tercera compra no se hizo entonces puede ser que la tercera compra no se haga y vayamos al alza perfectamente ya veremos viendo luego cómo se va cerrando veis que tengo marcado esto que hay aquí con esta subida esto es una cuña que se va a ir cerrando y si no pasamos este máximo y volvemos a caer pues bueno esa cuña puede hacer y sea la que nos mande a la zona de 25 que me gustaría que fuera ahora pues sí pero claro lo de siempre el mercado lo hace lo que nosotros queremos así que poco más me enrollo cómo va esto pues tres cuartas de lo mismo no no tan guay vamos a ponerse una hora pero vemos cómo está su vida luego la caída ya empezamos a tener mecha y poco a poco le quedan 23 minutos pues probablemente cierre por aquí por la zona de los 4565 más o menos no creo que pierda esta zona de soporte si lo perdiese creo que mañana muchos llorarían porque bueno es una zona importante así que bueno paciencia relax el trade muchas veces que no se hace ser bueno y a descansar que son dos días estamos en periodo vacacional y cuidado el viernes tenemos cierre de contratos de opciones y futuros tenemos cierre de curso me explico hay muchos inversores que van a dejar fuera todas las inversiones van a sacar la pasta van a vender y aquí va a decir después lo de en septiembre volvemos y esto es lo que va a pasar vale entonces estar muy atentos a esos movimientos que no os engañen y para menos volumen posiblemente y sea un momento de más volatilidad ni más ni menos así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para estas oportunidades que vienen y que la paciencia os acompañe chao chao